una feria gastronómica. Bueno, primero ya que dijiste que se suspendieron varias, quiero decirte que arrancamos en fiesta del 25 de enero en Santo Patrono. Nos organizamos, se suspendió por las inundaciones lamentablemente. Lo volvimos a organizar con la municipalidad y volvió a suspender por las inundaciones. Y para el 9 de julio se suspendió por mal tiempo o algo así. Bueno, entonces, la cuarta es la vencida. Ya igual aclarar que el año pasado estuvimos en APA, también éramos 4 o 5, que César de Cultura nos convocó a todos. Los gastronómicos de Salto mandó cartas, yo doy fe, porque me mostró todas las cartas que mandó. Y bueno, gracias a Dios nos convocó. Y bueno, lo distinto gastronómico de Salto, estamos presentando platos y haciendo cositas para deleitar a la gente. Mostrarse fuera del local, ¿no? En este caso, en tu stand, ¿qué estás presentando así rápido para poder comer al paso? Nosotros tenemos dos opciones de sandwich, una de un pancho criollo con salchilla parricera, otra de una bondiola abaraciada que lleva 4 horas de cocción, 3 horas y media, bueno. Unas empanadas de osobuco que llevan mucha cocción también el relleno. Muy de moda está eso. El osobuco está muy de moda. Pero bueno, más que nada hay que volver a las recetas de las abuelas que usaban mucho ese tipo de carne y hay que saber cocinarla. Pero bueno, igual muchos de los que estamos acá lo sabemos. Y después yo tengo como... En algunos lugares paquetes se encuentran la carta. En muchos lados, en muchos lados. Yo de hecho en mi negocio este año varias veces la tuve como plato del día, osobuco braseado. Pero bueno, y después terminamos con una terrina de cerdo rellena con ciruela que queda muy, pero muy rica. ¿Qué terrina? Una terrina de cerdo que es muy, pero muy rica. Pero bueno. Estoy tratando también de que venga el cocinero, pero... Acá viene Mariano que nos va a ayudar y va a presentar sus platos. Buenas tardes, ¿qué tal? Tu especialidad, tus platos. Y hoy preparamos un especial del sándwich de oliva. Tiene carne tiernizada con queso, cebollita y morrón. Hay un chori especial que tiene choripán. Choripán es mariposa con queso y panceta crocante y salsa criolla. Me pone difícil hacer esta... Después tenemos una bondiola de cerdo con cebollita caramelizada, queso y huevo y las papas con cheddar, así para acompañar. Las papas con cheddar que salen como... Sí, 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 son de batalla, a fútbol. Están de moda, están de moda, están de moda. Están de moda. Está bueno que estamos escuchando como muchos platos diferentes a la hamburguesa común, a la milanesa común. Eso es muy interesante. Y se está usando mucho el cerdo, ¿no? Sí, estamos tratando de, entre todos los cocineros de salto, dándole una vuelta a lo tradicional. O sea, sin salirnos mucho de la racha, pero dándole una vueltita para darle algo diferente a la gente, que vayan probando diferentes cosas. Es muy bueno porque nos mostramos, nos mostramos. O sea, Mariano, Julato de Señor Delicia, Pico de Gallo, El Oso de Cocinarte. O sea, nos mostramos y invita a que vos vayas también al local. Eso, siempre igual hay que hacer cosas que sean simples, lo hablamos siempre con él. Que sean simples y que le guste a la gente, pero sin irse demasiado por... Y no, porque el tema es que para llegar a eso también hay que ir educando de a poco. Nosotros somos los encargados de educar gastronómicamente. Igual hay una moda ya hace unos años, que la gente cada vez consume mejores cosas y es más exigente. Se tienen que animar a más, a probar, que prueben, que prueben todo y después decían, sí, me gusta, no me gusta, pero la idea es que prueben. Nosotros estamos... Hay que ir llevándolos de a poco y además incorporándolos en lugares de esparcimiento, bares, restaurantes, porque si no después es difícil. Sí, sí, totalmente. Hay que ir a los bar, ir probando, tratar de abrir el paladar, como se dice. No acostumbrarse solamente a la milanesa, a la hamburguesa y al pancho y la pizza. Y tratar de salir a algo más. Es decir, no sé, un tomate seco, champiñones, portobelos, gírgolas, animarse. Son todos hongos y animarse a un poquito más siempre. No es una cuestión de costos, es una cuestión de gustos. Por supuesto que las cosas más difíciles, por así decirlo, o sea, las cosas más difíciles de conseguir en saldo. Tenemos un, gracias a Dios, las verdulerías y las carnicerías, bueno, y los proveedores de a poco se van animando a traer cosas nuevas, ¿no? Pero, o sea, son más costosas. ¡Gracias!